Música 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 Igual para la preparación de este pan de yuca vamos a utilizar algunos materiales Música 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 Los árboles como estos, algunos tipos de animales, como anacondas, tipos de aves o foas, ellos utilizan como su refugio. Los utilizan para hacer tatuajes temporales o para pintarse el pelo. O sea, la gente dice aquí, vamos a ver que hay muchas hormigas que no están aquí y van a empezar a salir. Los reptiles han venido con corte y fractura. Aquí se rehabilita prácticamente la títica donde ya se sale. ¿Toma esto? Sí, sí. 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 Sí, sí.